hola que tal gente si ya estamos en el gameplay número 11 de child of blind y como sabéis estaba buscando al tío este al que estaba acabando que le teníamos que dar la linterna y ya sé dónde está mira lo cerca que estaba yo haciendo el follo aquí entre ya y no sé cómo coño no se me pasó ahora queda como un tonto aquí es que claro esto no me acordaba que podía entrar por aquí y veis aquí estaba la entrada hacia abajo madre mía despropósito sí despropósito esto lo habíamos ido aquí está el chavalín una luz voy a necesitar tomás este candil me vais a regalar gracias como puedo compensar compensar esta mina tiene oro rabiar con un pedacito me habrás agradado si gracias a vos este sitio ha ganado ya tengo las pepitas de oro lleva las pepitas adolf en el volmus comerciante vamos al mercado de volmus estaba esto joder si era de los volmus no sé quién era no sé dónde estamos ahora exactamente pero vamos a ver uno de estos no me sorprendí para nada este cerró la nave al puerto a mí este puede ser este no era este es el que le limpié la casa debería indicarte algo donde era exactamente porque no me acuerdo nunca mi memoria super mágica no se puede ser no ¿dónde estás hijo de puta? será el de la cazucha este no? si era este hombre era este hombre había amigos ¿no era tú? o era el que estaba va a ser el que estaba por ahí por los bosques perdidos de Haddon Hitler si ese va a ser y ¿dónde era ese? ¿dónde estaba el tío ese? ¿está por aquí? muy bien bueno sin querer atacar a la araña pero no me ha quedado con él por sorpresa toma y con el todo de golpe crítico y tú para atrás piedruzo está atrás y muerto me voy a atacar una vez las arañas me ha quitado 28 no está dando nada mal para ser una pestosa araña pero ahora te vas a joder paralizada y muerta 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 a ver dónde era tío era por aquí mira lo de este no este no es ¿dónde era coño? ¿quién coño era? a ver qué ha dejado hola con todo no sé dónde coño era otra vez perdido pues no sé por qué el tío que él tampoco es y por aquí arriba no hay nada lo hace este este era menos más joder supongo que os habéis rendido una mierda la victoria me habéis concedido no hay nada de denigrante solo un volmus puede ser convenciente una mierda pues explícame esta pepita de oro ¿qué? decir que es falso os lo imploro nosotros somos los expertos no vos tú lo eres eso se ve desde lejos los de fuera tenemos mucho que estudiar así que no huyas nos puedes enseñar así la fama de los volmus difundirá difundiría sois únicas perdonadme y es cortesía es obvio que no tengo nada que enseñar pero en vuestro viaje en donde sea os puedo ayudar suerte en los negocios os puedo desear bien no por menos brillo de fuerza por 6 chaval vamos a darle todo brillo a mi amiguita bueno y el de PM yo también lo veo todos para ti porque tú te lo mereces porque tú eres así y porque me das la gana a mí o sea ya solo me queda esta la petición de Rubela arriba que hay no hay nada más agüita y esta que quiere a ver ¿cómo te encuentras? es rejuvenecido querida mi corazón es un milagro te cicatrizó su herida te subiré a lo más alto hasta aquella fortaleza estos pequeñines de mi hombro tienen una ruta que seguir la de Rubela no la he hecho pero bueno ahí vamos vemos la intro ahí va como se mueve el sonido lo pongo yo porque no lo escuchas y ya me han subido ahí gracias Magna por la particular travesía por traernos al cielo Robert mucha suerte con tus rutas comerciales Aurora esperá acompañaros me gustaría hombre si encuentro nuevos mercados Margaret aceptará mis helados bienvenido a nuestra tropa será nuestro bancarrota pues aquí lo voy a dejar y empiezo el próximo episodio luego en otro gameplay la dureza y no sé qué se llamará así que hasta pronto amigos adiós